Ya me di cuenta que el concepto que tenía de lo que es ser un amigo lo tenía errado Que el verdadero amigo es aquel que entra cuando todo lo supuesto se hace a marchado No es el que viene a agarrarse lo que tiene si a espaldas te apuñala como me ha pasado Sino aquel que se mantiene dispuesto a sacrificarse y por siempre se queda a tu lado ¿Quién me pregunta cómo estoy? Si sigo bien, si me va mal, si tengo ganas de reír, si tengo ganas de llorar ¿Quién me ayudó a levantarme en momentos cuando estuve atribulado? ¿Quién fue el que escribió su mano y no para señalar? ¿Quién me explica si no entiendo? ¿Quién me ayuda a caminar? Solo tú te has mantenido y qué bueno que no me has abandonado Tú, solo tú eres mi amigo En ti, Jesús, solo confío Oh, tú, solo tú me entiendes cuando estoy herido Oh, tú, solo tú, Jesús, tú Ya me di cuenta que tenía conocidos que me hacían compañía Pero realmente no había quien se entregara, surfeciera y caminara incondicionalmente Conocí a los que valoran tu amistad según su necesidad en ese momento Que se disfrazan de amor, pero te causan dolor Consejeros del resentimiento ¿Quién me pregunta cómo estoy? Si sigo bien, si me va mal, si tengo ganas de reír, si tengo ganas de llorar ¿Quién me ayudó a levantarme en momentos cuando estuve atribulado? Oh, 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 oh Solo tú eres mi amigo En ti, Jesús, solo confío Oh, tú, solo tú me entiendes cuando estoy herido Oh, tú, solo tú, Jesús, tú ¿A qué iré si no a ti? ¿Quién más me pudo amar así? Me he encontrado andorado Y el mundo fui rechazado Y me hice el nuevo amanecer Oh, oh, oh Tú, solo tú eres mi amigo En ti, Jesús, solo confío Oh, oh, tú, solo tú me entiendes cuando estoy herido Oh, tú, solo tú, Jesús, tú Tú, solo tú eres mi amigo Solo tú En ti, Jesús, solo confío Oh, tú, solo tú me entiendes cuando estoy herido Oh, tú, solo tú, Jesús, tú No hay nadie más que tú Eh, 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 eh Solo tú Oh, tú, 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 solo tú